Sekecama es uno de los leones más legendarios de la región de Sabuti, ubicada en el Parque Nacional de Chobe, Botswana, conocido por su liderazgo formidable y su capacidad para mantener el control de un vasto territorio. Sekecama ha sido considerado uno de los machos alfa más poderosos y astutos en la historia reciente de la vida salvaje de la región. Sekecama nació en Marsh Pride, una de las manadas más prominentes de Sabuti. Desde una edad temprana, Sekecama mostró un temperamento fuerte y dominante, características que lo ayudarían más tarde a imponerse como el líder indiscutible de su manada y de la región. Con el tiempo, Sekecama deseaba dominar su manada que en un principio estaba liderada por Blackmail, por lo que desafió su liderazgo y lo derrotó. Entonces, fue cuando Sekecama ascendió y tomó el poder de la coalición, expulsó a Blackmail, quien fue acompañado por dos machos más y se dirigieron al sur. Por otro lado, Sekecama se había quedado junto con otro macho llamado Tornose, con quien empezaría su reinado de gloria y con quien logró consolidar su dominio en un gran territorio. Ambos se convirtieron en el dúo más poderoso de Sabuti y pronto empezaron a engendrar hijos con las leonas de la manada. Los primeros hijos de Sekecama, conocidos como los tres rebeldes, Freddy Boy, Blondie y Tsekedi, crecieron observando el poder y la astucia de su padre, quien controlaba con un puño de hierro el extenso territorio de la March Pride. Durante su infancia, Sekecama los separó para lo que eventualmente sería su destino, la lucha por conquistar territorios propios. Freddy Boy, el más destacado en apariencia de los tres, recibió su nombre debido a su melena rubia y su porte impresionante. A menudo, se destacaba por su temperamento calmado, pero cuando se trataba de defenderse, demostraba la misma ferocidad que su padre. Era visto como el más carismático de los tres hermanos. Por otro lado, Blondie tenía una melena más clara, similar a la de Freddy Boy, pero era conocido por su temperamento más reservado. Aunque Blondie no era tan agresivo como sus hermanos, era una estratega eficiente y jugaba un papel crucial en la coalición. Y por último, el más feroz de los tres hermanos, Tsekedi, tenía un carácter más dominante. Era el que más se parecía a su padre Tsekecama en términos de liderazgo y actitud, y no dudaba en asumir el rol de guerrero cuando la situación lo demandaba. Era un combatiente feroz y siempre estuvo dispuesto a luchar para defender su territorio. Cuando los tres rebeldes cumplieron tres años en agosto de 2016, Tsekecama decidió que era hora de que abandonaran la manada. La naturaleza dicta que los machos jóvenes deben ser expulsados para comenzar su vida nómada, y para Tsekecama había llegado el momento de que sus hijos enfrentaran este ciclo. La coalición tenía todas las posibilidades de triunfar. Al ser tres machos fuertes y de gran tamaño, tenían una ventaja natural. Además, su temperamento rebelde y salvaje los hacía más formidables. Tsekecama, el más audaz y rebelde de los tres, incluso intentó desafiar a su propio padre antes de su exilio. Sin embargo, siendo aún más joven e inexperto, no pudo vencer a Tsekecama, quien seguía siendo el león más dominante de Sabuti. Aunque Tsekecama mostró coraje, el momento de retar a su padre no había llegado todavía. Tras ser expulsados, los tres rebeldes comenzaron su vida como nómadas, buscando su propio territorio y manadas por conquistar. A medida que recorrían el vasto territorio de Sabuti, fue Sekeri quien asumió el rol de líder y sus hermanos Pretty Boy y Blondie se mostraron siempre leales a él. Poco tiempo después, se les unió su medio hermano, Sainte Raid, aumentando su número a cuatro. Como una coalición de leones jóvenes y fuertes, decidieron dirigirse al norte en busca de tierras que pudieran reclamar como propias. Para el año 2018, habían superado grandes desafíos, luchando contra otras coaliciones en feroces enfrentamientos. En todas estas batallas, salieron victoriosos, consolidándose como una coalición poderosa. Sin embargo, su medio hermano, Sainte Raid, no tuvo la misma suerte que ellos. Después de sufrir una herida grave durante una de las batallas, murió, dejando a los tres rebeldes nuevamente como una coalición de tres. A pesar de esta pérdida, los hermanos continuaron su conquista. Para finales de 2018, habían logrado apoderarse de las tierras del norte, y en una de las manadas que controlaban, Pretty Boy, Blondie y Sekeri engendraron sus primeros cachorros. Ahora, como los reyes del norte, los tres rebeldes dominaban su territorio, sabían pelear, cazar y conquistar habilidades que habían heredado de su padre, Sekekama. Su manada en el norte se volvió poderosa y temida, consolidando su dominio a medida que seguían conquistando a otras manadas. Aunque tenían un territorio sólido, su influencia estaba limitada al norte, ya que el resto de Sabuti seguía bajo el control de Sekekama y Thornose. A pesar de su éxito, los tres rebeldes parecían destinados a desafiar a su padre Sekekama en algún momento, ya que su ambición y legado los empujaban a buscar el control total de Sabuti. Sin embargo, ocurrió un giro inesperado. Un día, sin razón aparente, Sekek y Blondie desaparecieron misteriosamente. Ni los guías ni documentalistas que seguían a la coalición lograron descubrir qué les había sucedido. Simplemente dejaron de ser vistos en la región de Sabuti. Esto dejó a Pretty Boy solo en el vasto territorio que habían conquistado. Para Pretty Boy, todo el poder y la gloria que habían acumulado junto a sus hermanos estaba en peligro de desaparecer. Varias coaliciones rivales comenzaron a poner sus ojos en su territorio y una en particular, liderada por su medio hermano Sekoti, deseaba arrebatárselo. Pretty Boy mantenía la esperanza de que Sekek y Blondie regresarían algún día, pero eso nunca ocurrió. Finalmente, el reinado de los tres rebeldes llegó a su fin. Pretty Boy fue visto tiempo después con algunas hembras de la región de Goja, tratando de sobrevivir sin sus hermanos. Fue lo último que se supo de él. Los tres rebeldes, quien alguna vez fueron la coalición más prometedora de Sabuti, se convirtieron en un enigma, desapareciendo de la historia sin dejar rastro. La historia de Pretty Boy, Blondie y Sekekedi es una de grandeza y misterio. De ser una coalición destinada a dominar, se transformaron en una sombra de lo que una vez fueron. Su desaparición dejó un vacío en el territorio del norte y en la historia de Sabuti, y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio por resolver.